Es muy importante esta reunión, este anuncio de este plan trienal dedicado a la mejora específica, en este caso, de lo que es la medicina, de lo que son las carreras de odontología, en un programa que nosotros venimos desarrollando desde hace unos años. Si uno sumara las mejoras en carreras de ingeniería, en carreras de ingeniería agronómica, en farmacia y bioquímica, en todo lo que es agronomía, ciencias zootécnicas, arquitectura, todo el trabajo que estamos haciendo en la formación docente de las universidades, desde el 2005 la inversión es de 800 millones de pesos. En políticas públicas no hay laureles, porque siempre hay alguien que tiene hambre, siempre hay alguien que muere más tempranamente de lo que tiene que morir. Y siempre hay un pibe que está en la esquina debiendo estar adentro de la escuela. Entonces no hay laureles, no es que uno graciosa y livianamente pueda decir qué bien lo que hicimos. Y si aparte alguno tuviera esa desviación, está la Presidenta para encargarse de decirnos que lo más importante es lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante es seguir mejorando en la universidad. Acá hay rectores y decanos, y ustedes son del ambiente académico que saben tanto como yo los desafíos que tenemos por delante. Nosotros nos estamos proponiendo los próximos 10 años de educación. La educación del segundo bicentenario, la educación de las metas de Iberoamérica, y en eso la universidad tiene una tarea extraordinaria en términos de acompañar como lo están haciendo este proyecto nacional, en términos de enlazar las mejores tradiciones con una universidad que yo creo que ya está siendo una universidad bien cercana a la necesidad del pueblo. Esta decisión fenomenal del gobierno, esta decisión política del Ministro de Educación que decide y en forma conjunta, articulada, uniendo esfuerzo entre los ámbitos académicos, el sector del Estado, y valorizar y poner en marcha este proceso con agencias internacionales. Bueno, yo creo que habla a las claras de una voluntad y una decisión política de consolidar y de cuidar fundamentalmente todo este proceso que se viene llevando a cabo.